Pues está el tío perry A ver el tío es el perry del ornico rinco El ornico rinco El orpito rinco El perry del ornico rinco más chungo que he visto en mi vida macho Vamos a willy Mira otra vez willy te veo aquí Vamos a ganar No no es que sigue sigue si es que está ganado ya Vamos Madre mía le he robado Le he robado un pico a uno vamos No ha salido nada A ver vamos Ojo ojo un zombie Le irás ayuda No 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 ya tengo armadura Me ha dado de todo el zombie Ojo que los aldeanos me dan Una pala Encantada Vale yo ya soy esto voy a matar a todos Ahora vengo Voy a matar a todos ahora vengo Me compago de comprar Tres hachas por si no me verás suficiente con una Sabes A ver Voy 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 willy Ah estás aquí todavía Vale pues voy a coger comida Vale Allá voy eh A ver no hagas nada de lo que te puedas arrepentir después eh Mira pues quiero coger y reventar a este tío que está dentro de nuestro equipo Que es tonto macho Pero quita Es que lo van a matar Si es que lo van a matar Lo van a matar Uh nos ha salvado uno del otro equipo Espérate espérate que aquí pelea de parguelas eh Hay pelea de parguelas Hay pelea de parguelas Tío en serio es que es tonto el de nuestro equipo Lo que decía Lo has tirado eh Lo has tirado Si 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 Pelea de parguelas Vamos vamos Pero y estos dos tío A donde van Venga venga Claro Venga venga Madre mía Que salto de justicia lo has quedado eh Yo estaba flipando No sabía quien hacía la mayor tontería Es que sabes que pasa Que en realidad Tenía el tío delante y yo Y no veía lo que había detrás Solo veía el tag del otro ¿Sabes? Ojo está Perry aquí Uh a ver Ponle fino Ponle fino Perry y ornito ringo Te observa Te observa con admiración y respeto eh Yo diría desde Pero se mueve o no Desde el heno no Está mirándote Bueno tío No cuida Willy 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 Ah Ah Joder con Perry tú Si si Es el tío más chungo El más chungo del barrio Hola Toma Ojo que le tira Que le tira Que le tira Joder También el slime que inútil ¿no? Si tío Podía haberle tirado Y nos hubiésemos reído todos tío Y nos hubiéramos reído con Perry ¿No? De Perry eh Claro claro Ojo ojo Que se creía que me iba Vamos Willy Sigue 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 Todo despejado de momento Yo te aviso cuando vuelva A ver Uy Tienes todo despejado eh A ver que andan haciendo Esto huele raro Ah es que le atacan Desde el otro lado Y se han intentado escapar Hacia arriba Compañero Te voy a poner finísimo Mira ves a este Que le persigue Es una tía Dale 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 ¿Dónde va? ¿Dónde va? Hola 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 Uh cuidado cuidado Willy Oh se ha caído Se ha caído Enorme Es que le ha podido la presión ¿no? Si si Viene Perry Viene Perry Con su arco Explosivo en la mano Que pesado tío Es el arco Mira como le voy a poner a Perry Ni se Que me esconde Que me escondo Todo bien tema A ver Willy se que puedes hacer frente a esa situación Con valentía Se ha roto Se ha roto Vamos Venga Perry Perry ¿Cómo está pillando? ¿Cómo está pillando Perry? Vale Mira Perry ¿no? Oye lo tienes bastante bien eh Acabas de conquistarte esta isla tú solo Si si pero estoy bien Tú tienes otro tío ¿Es de tu equipo? A ver Eh no parece no Atrás de la casa ¿lo ves? Hostia pero me falta vida eh Uy estás haciendo la de La técnica de la ovejita asustada ¿Sabes? Para que venga el lobo Y después Titiri tiri ¡Ole! Venga máquina Ha flipado Ha flipado Ha flipado ¡Sorpresa! Madre mía ¿Cómo le ha jugado esa eh? La verdad es que Te voy a decir una cosa Me acabo de quedar alucinado Con la técnica que acabas de utilizar Si 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 Es que siempre sorprendo La técnica del soplete en la puerta Es que toda la cara de nadie Venía como a quemarme ¿Sabes? Y se ha ido vamos Ahora te lo has jugado mucho eh Porque esos rebotes que han pegado el fuego ese del dragón Estaba controlado Ha sido un fuego controlado Si 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 Vale tengo arcos explosivos y estas cosas eh Hay un tío en el centro si te quieres animar Pues me animo Me animo Ahora asegúrate de que te ibas bien de pan y de cositas para Acabo de coger pan Y ahora los voy a repartir yo los panes Al medio has dicho ¿no? Si hay un tío que está recorriéndolo Abriendo los lucky blocks pero No tiene mucho de momento Casi que prefiero ir a un lateral A un Seguir con mi conquista Si Pues si Uno tras otro Van a ir cayendo Yo como comandante ¿sabes? Si si No ha sido el primero en caer Ojo que no quiero decirlo muy alto A ver a ver No tiene nada No tiene nada Ah si tiene una espada de diamante uno de ellos Cuidado cuidado Willy Es que es que van lagueados tío ¿Pero que hace? Paracelón Vamos Y a por el otro que el otro si que no tiene casi nada Está quemándose de la casa Madre mía que aliento de dragón ¿A dónde vas compañero? Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Uff Estaba cocinando aquí el que cocinaba ese aquí Estaban cocinando Han dejado un pico de diamante Por si te lo querías llevar Tengo 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 Sí Pero claro aquí falta uno ¿no? No No habrá muerto yo creo No hay ningún tag ni se le ve por ningún sitio O sea que Tío que gente ¿no? O sea ¿A qué esperaban aquí? Pues yo creo que es que han roto los núcleos que tenían No les ha tocado nada Y han decidido Esparcir un poco ¿sabes? Sí Sí Disfrutar del día A ver en la isla del lado que hay Te voy a hacer una Hay otros dos ahí Y creo que es el team de dos No tienen nada tampoco No, no Si es que voy a ir igualmente Hay uno que tiene un enderpearl Que creo que le va a dejar al otro tirado en cuanto haya peligro Ah no Los dos tienen enderpearl Uh No Se ha bugueado Se ha bugueado Tío Se ha bugueado Se ha bugueado No Willy Se ha bugueado Tío Se ha bugueado ¿Esto qué es? Estaba siendo una gran partida Tío Es que los lucky leches Tío Qué mala pata Tío Unlucky blocks Ha 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 Tío Tío Tío